Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos a un nuevo Death Diary del Europolimus Alice 4 de la versión 1.37 de Winds of Change, Vientos de Cambio, en el que veremos el arte y los logros. Pero lo más importante para mí al menos son los logros, así que vamos a ir directamente a los logros. Me da igual todo, todo esto ya lo veremos después, las unidades y demás. Aquí están los logros, vamos a soltarnos un poco las manos y vamos a ver qué nos ofrece. It's all coming together, es esta foto de... bueno, así se ve un poco más, demasiado pixelado. Que es completar el árbol de misiones incas, sin contar en la parte inferior de toda del árbol de misiones, que se basa en conquistar Europa. Vale, después tenemos Dogecoin, referencia a la criptomoneda y haciendo el juego de palabras con el Doge, con el tema de Venecia. Empezar como Venecia, convertirse en la potencia hegemónica. Ah, bueno, que me he descuidado leer esto de por aquí abajo. Vale, aquí nos dice un camino de conquista para los incas, te espera. Solo requiere adorar a los dioses inti, abrazar las tradiciones andinas y tirar de la palanca correcta. Y bueno, hace referencia, a ver si lo puedo enseñar por aquí, a la escena del emperador y sus locuras de por aquí que tiran la palanca incorrecta. Ahí está, y cae, bueno. En fin, referencia al emperador y sus locuras. Después tenemos lo de Dogecoin, que es como Venecia convertirse en una potencia hegemónica con este perrito. Un doge rico es un doge contento. Especialmente si tiene una fortuna enorme gracias a sus inversiones alocadas, que pueden llegar hasta la luna. Bueno, referencia a las criptomonedas. Después tenemos por aquí Veritas Vinsit, que es un pato esto, con la corona. Que nos dice que empecemos como poemia, hacer la fe oficial Pusita del imperio y convertirse en emperador. Con el emperador destronado toca redecorar un poco. El ganso parece superior a la liga de todos modos, así que es un ganso. Ok. The Eagle Plays Alone. Empezar como Hisincaifa y llegar al force limit de medio millón. Vaya locura tú. Sabemos que Hisincaifa ya tenía un logro, pero no es suficiente para calmar las ambiciones de la águila de Saladín. Ahora tienes una segunda excusa para hacer una nueva playthrough de Hisincaifa hacia los Ayubids. Ok. Bueno, Ayubidas, como se llame. Y aquí tenemos el logro como tal. Después tenemos Mayapa Hit y con un interrogante. Este es un poco, este es el, creo que es el más raro de todos. El de Mayapa Hit. Nos dice, empieza como cualquier país maya, forma maya. Bueno, cualquier país con la cultura maya, forma maya. Y posee o tiene un vasallo que posea toda la isla de Java, donde está Mayapa Hit. ¿Qué pasó? Pareces confundido, Mayapa Hit. ¿Qué es eso? Esto siempre ha sido tierra maya. Esta es un poco rara, la verdad. ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos un logro de los Khans. There can only be one. Empieza como una horda de la estepa y asegúrate de que no exista ningún otro tipo de horda en todo el mundo. Las estepas son una tierra de gente codiciosa. Las alianzas y las hermandades son creadas tan repetidamente como son destruidas. Solo un guerrero puede sobrevivir unificando las hordas bajo un solo liderazgo. Vale, una bastante, bastante decente. Y los cuatro, nos quedan cuatro más. Vale, tenemos una nueva de los mogoles. Babor. Como los mogoles, asimila al menos 12 grupos culturales. En los grupos culturales debe ser cuando tienes el bono. Así que esto ya te pone a mitad de camino de una World Conquest, si es el bono como tal del grupo. Babor fue famoso por formar el Imperio Mogol y conquistar gran parte de la India. Pero las ambiciones o el último objetivo que tenía Babor era lograr la perfección y asimilar el resto del mundo. Así que aquí tenemos su logro. Babor y está como ciborg. Resurde que esto es representando la unificación de culturas o algo. Después tenemos referencia a Shrek. Somebody once told me the world is going to not told me. Ay, Dios mío. Get out of my swamp. Como los Países Bajos posee toda la región de Países Bajos y tiene 50% o más de defensa de fuerte. Y aquí la canción está un poco cambiada. Este creo que es Smash Mouth. O sea, el grupo que canta la canción. Así que un pequeño logro, no creo que sea muy difícil, de los Países Bajos. Y la mejor ilustración de todo lo que llevamos de logros de todo el Europa Universal. ¿Qué es esto, tío? Después tenemos Timuriz. Un logro travieso de los Timuridas. Empezar con Timuridas. Tiene 75 de prestigio. 5 aliados con 100 de confianza y 150 de opinión. Este será uno de los más sencillos, yo creo, de todos los que hemos ido viendo. Creo que es el único que puede ser del todo fácil. No hay uno como el anterior súper súper fácil. Ya lo podías hacer con un minuto. Este es el que se acerque más y tiene su tiempo para hacerlo. The Lame was a Benevolent Ruler. Que decidió expandir el amor y libertad. Ah, sí, es central. Sí, sí, eso será. O esto es lo que recuerdo de la escuela. Timuriz, ok. Y por último tenemos The Hungarian Games. Referencia a los Juegos del Hambre. Empezar como Hungría. Ganar 23 batallas con los mercenarios de la Black Army contra al menos 12 países distintos. Los Juegos de Húngaros están próximos a empezar. Pero este año la Black Army tiene todas las posibilidades para lograr la victoria por encima del resto. De los tributos. Vale. Fue referencia aquí timidina a los Juegos del Hambre. Y nos comentó también como última nota. Desde que la actualización 1.37 Inca de Wings of Change. Han ajustado diferentes logros antiguos relacionados con el nuevo contenido. Para que se pueda completar o que sea posible completar todos los logros para el nuevo setup de Europa en el 64. Esto también tiene pinta de que este será el último parche de la Europa. Y que no pase como lo que pasó con Imperator. Imperator llevaba un logro bogeado desde la última actualización oficial que hicieron. Y hace poco precisamente le meterían un parche para que se pudiera conseguir de forma legal todos los logros dentro de Imperia. Imperator Rom. Así que imagínate. Lo están dejando bien atado yo creo. Pero bueno. Esto es todo por lo que vienen a ser los logros. Vamos a ver este más bien. Ahí está. Y nos comentó que la próxima semana ya serán las Patch Notes directamente. Así que van a saco. Vamos a ver ahora los modelos de unidades. 32 nuevos modelos de unidades. Y Romagnol. Está guapo el segundo. Y este es más imperial. Más de la época de Napoleónica. El último. Umbrian. Vale. Por aquí tenemos los de Rhenish. The Westphalian. Dalmacia. Ah, esto está guapo. Este es como una mezcla de los Balcanes y Italia. Está bastante guapo. Los de los croatas. Ok. Moldavia. Eslovaquia. Está guapo. No soy muy fan de los modelos de unidades. Me da un poco igual la verdad. Pero aquí tenéis. También tenemos el tema de los consejeros de mujeres de Norteamérica. Todos los tipos. Y nos ponen también aquí una imagen enorme del arte sin títulos ni nada. Mola. Y mira esto también es nuevo. Esto que son interacciones. Ah, reformas gubernamentales puede ser. Esto tiene pelín pinta de ser la Black Army. El de la derecha. Y aquí tenemos el árbol de misiones completado. Que ya teníamos algún placeholder que otro. Durante todo este proceso del rollout del parche. Que hemos ido viendo los árboles de misiones. Y esto sería acabado. Todo el árbol de misiones con arte acabado. El Wii. Que el Vogue. Dutch East Indies. Ok. Es bonito todo lo que han hecho. Hay algunos que son como más clásicos. El de Renacimiento. El tema de Iglesias. Land Reclamation. Algunos que ya sabemos. Sí que son compartidos. Pero todo este de abajo es casi únicos que hay aquí abajo. Nos dice por aquí. Los artistas 2T. Hacimos meses creando nuevas administraciones y conos. Más de 300 nuevos assets de arte. Se han añadido al DLC. Incluyendo más de 100 nuevos iconos de emisión. 25 nuevas reformas de gobierno. Y 5 nuevas reformas de... Bueno, mecanicas de gobierno. Para cubrir todo el contenido de la DLC del parche 1.37. Y nos han puesto los ejemplos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El fondo de pantalla nuevo. Es verdad. Este es de los incas. Tenemos un fondo de pantalla incas. Perfecto. Está bastante guapo. Estos deben ser los negros. Deben ser los bordes. Arriba y por abajo. Ya sé qué imagen pondré. Cuando juego con primeros pasos de incas. Nos comenta por aquí arriba. Que ya no quería meter ninguno de la zona de aztecas. Porque ya tenemos dentro de las pantallas de carga a Moctezuma. Cuando salió el dorado en 2015. Y este es Pachacuti Inca Yupanqui. O también conocido como Pachuacutec. Que vivió de 1438 a 1471. Es el fundador del imperio inca. Del reino de Cusco. Uno de sus logros también más atables. Es la creación del monumento más famoso que se les recuerda. Yo creo a día de hoy a los incas. Que es el tema del Machu Picchu. Con jardines y llamas. Vale guay. Pues ya lo hemos visto todo desde el detalle de hoy. La verdad es que tampoco hay mucho más donde rascar. Lo más importante. Lo que más me importaba era los logros. A ver que se habían inventado. Y la semana que viene ya veremos qué nos ponen en el Spachinotes. Si hay algún cambio o algo nuevo. Pero esto es todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y qué logro os gusta. O os interesa más ir a por él. Yo en este particularmente no tengo una preferencia clara. Pero me gusta mucho. O me gustaría hacer de primeros pasos el primer vídeo. O con aztecas. O con incas. O con Países Bajos. Timuridas. O Irad. O alguno de estos de los nómadas. No me llama tanto la atención. Ni Venecia. Ni Austria. Ni Bohemia. Ni ninguno de estos. Ni Hungría. Pero en su momento ya también haré contenido. Lo que se me ha ocurrido. Es hacer una encuesta solo de miembros. Y que decidan ellos a ver cuál vídeo hago de primeros pasos. Pondré cinco opciones. Y así ya lo elegimos. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado el like. Comenta lo que te ha parecido. Como he comentado ya. Madre mía. Cuántas veces digo comentar. Si quieres apoyar al canal. Puedes unirte a los miembros. Y ser mecenas. Que me ayudarías un montón. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.